Bienvenidos a BancaLab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy responderemos a la pregunta, ¿puedo pagar mi tarjeta de crédito con una transferencia interbancaria? Las transferencias interbancarias nos permiten, además de enviar dinero de una cuenta a otra, pagar nuestras tarjetas de crédito desde la entidad financiera en la que tenemos nuestro dinero. Al hacer eso, ya no tenemos que retirar el dinero de manera física e ir a pagar la tarjeta de crédito a otra entidad financiera. Hacerlo de esta manera tiene algunos beneficios, como por ejemplo, pagas todas tus tarjetas de crédito desde un solo lugar, eliminas el riesgo de manejo de efectivo, es más cómodo porque ya no tienes que hacer colas, te ahorras en promedio 30 minutos por pago de tarjeta, además del ahorro en los desplazamientos. Para poder realizar el pago de tus obligaciones financieras, tienes que ingresar a tu banca por internet o banca móvil y seguir los siguientes pasos. Ingresa a la opción de pago de tarjetas de otros bancos. Ingresa el número de la tarjeta y la entidad emisora de la tarjeta, así como el monto que se quiere transferir para hacer el pago. Te recomiendo tener la información sobre tu deuda mensual a la mano a la hora de realizar el pago para evitar errores y penalidades. Si tienes alguna duda, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos y déjame tu consulta. Gracias y hasta la próxima.